Este es su noticiero Telemundo 52, fin de semana. El Escuadrón de Tácticas Especiales de Los Ángeles, también conocido como SWAT, hoy se unió a una buena causa con el Instituto Ortopédico de Los Ángeles. Varios oficiales estuvieron recaudando regalos que serán repartidos entre niños, pacientes de este hospital. La meta es recolectar suficientes juguetes para unos 2,000 pequeñitos que participarán en la fiesta de fin de año a celebrarse la primera semana de diciembre. Cada año tenemos una fiesta para los niños, para nuestros pacientes, con Santa Claus y todos. El único requisito para las donaciones es que los regalos sean nuevos y no sean violentos. También que sean para niños con edades de 0 a 17 meses.